Hoy haremos esto. ¿Y qué es esto? Madera pintada de color gris, que es perfecto para pintar estas cosas. Y el edificio este... Es muy grande. ¿Por qué el color gris? Porque el color gris es un regulador lumínico. Cuando pintas en un papel de color blanco, solo puedes ir hacia el negro. O sea, hacer sombras. En cambio, en el color gris, tú puedes ir hacia el color negro o hacia la luz con el blanco. Estos son acrílicos. En cambio, estos rotuladores son los clásicos que pone permanente. Están hechos con base de alcohol y no se borran. Entonces, hay que ir con especial cuidado. Esto, los alumnos del curso lo conocen perfectamente. Porque empezamos a dibujar la primera clase con lápiz. Entonces, borran mucho. Y para que no pase eso, a partir de la lección 2, Utilizan tinta. Porque la tinta es algo que te convence que hay que estar atento. Porque si no... Porque si te queda mal, no hay posibilidad de corregirlo. Bueno, además de este, hay otro. Que es este. Antenas. Tú... Fíjate qué impacto que tiene el color blanco y el color negro. Parece que tengas otros colores. ¿Es que sí? Que tengas gris... Pues no. Solo hay el blanco, el negro y el gris. Y te preguntarás, ¿cómo puedo hacer sombras, texturas? Pues con líneas. Con... Con... Clic, clic, clic. Con líneas. O sea, utilizas este y haces... Pa, 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 pa. ¿Es el mismo proceso de las pizaras? Cierto. Es el mismo proceso que te cuento en este vídeo. Que es pintando una pizarra. En lugar de ser el fondo en color negro. Pues es en el color gris. ¿Podría ser de otro color? Podría ser. Continuamos con el color gris, el negro y el blanco. Te mostraré unas pinceladas. Que en este caso es con rotulador. Con relación al cuadro de las antenas. Y después un tutorial completo. De el edificio que está en la gran vía. Con aquel rótulo Schweppes. Y que ha salido en tantas películas. No me preguntes qué película son. ¿Qué película? En muchas películas. Entonces, si tú sabes... En qué películas ha aparecido el rótulo este... Escríbelo aquí. Por favor. Porque está preguntándome todo el día. ¿Qué película son? ¿En qué película salió? Y... En... No lo sé. Escríbelo. Y sálvame. Pues aquí la tienes. Es una madera pintada. Pintada de color gris. Es como un... Una madera que no sé qué es donde tienes. Un... Un DM. Un DM, ¿lo ves? Esto. Pues ahí pintaremos. Y empezaré a pintar las antenas. El tema es que es... Es algo... En plan rápido. Para que veas un poco el proceso. Si quieres ver todo... Haz un comentario. Aquí tengo la fotografía exacta que me servirá de patrón y un poco de la base del edificio Carrión. Casi nunca, pues, cuadriculo o tomo ejes del sitio porque es una práctica ya. Empiezo por la parte de encima porque al bajar, pues, no mancho. Porque al aplicar la tinta puede ser que se quede un poquito de tinta fresca y con la palma que la restregues y que lo manches todo. Ahora estoy con las letras del rótulo. Que te explicaré un pequeño secretito que es. Que en la película que sale el rótulo este, fíjate bien que las letras que salen allí son en mayúscula, caja alta. Sin embargo, las del rótulo son en minúscula. Y en la corona no son en tonalidad. ¿Cuál es el trupe? ¿Cuál es el trupe? Existe un tipo de punta, que es esta que... que es una fibra... Y otra con anchura, que posteriormente podrás ver que al ser anchita, pues es más fácil que manche más con tinta, con el relleno. En cambio, esta es el equivalente a un calibrado, aunque no lo es, pero es el equivalente a un calibrado. Tampoco hace falta que las líneas sean totalmente rectas, totalmente rectas. Eso sí, con decisión. El panel es tan grande que lo pasé de lo que es aquella mesa de la sala a la cocina, porque al ser alta, pues te permite que la espalda no sufra tanto. Entonces, ahora estoy en la cocina y si has visto un cambio de luz, pues es esto. Hay gente que me pregunta lo que es esto del brazo, que si he tenido un tema de sangre, de un análisis. No, 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 es un lunar, es una mancha de nacimiento que antes era chiquita, pero creció y ahora es una cosa tremenda. Esta parte del rótulo y tal es importante que marque las partes oscuras de la ventana, porque hace que luego, cuando aplique el color blanco de las letras, pues que sea más visible. Aquí estoy, lo ves, aquí estoy en la cocina, pero es que es de lo más práctico. Y tengo la foto en el iPad. Continúo con el rótulo porque, claro, es la parte característica del edificio. Intento que lo que es el apoyo en la tabla sea el mínimo. Un poco tocas, claro, un poco tocarás, pero tanto no. Bueno, algunas veces es preciso que coloques un papel. Entonces, especialmente, pues se hace calor, por ejemplo. Aquí estoy haciendo una trama para oscurecer todo, con líneas en paralelo, con esos trazos que son rápidos. El rótulo de encima, capitol, es porque antes existía en el edificio este el cine capitol. Truco. Es mejor que agarres el marcador, el rotulador, aproximadamente por la mitad. Porque al trazar ese tipo de trazos y líneas que son largos, en lugar de hacerlo con el pivote del dedo, pues utilizo el codo. Entonces, el compás, el arco es mucho mayor. Aquí lo ves, ¿ves? Empiezo. Aquí ves otra punta, que es un grosor que es mayor y tiene la característica de que no está rígida. Aquí es otro rotulador. Este es ancho. Es un rotulador ancho con más flujo de tinta. Y va perfecto para hacer aquellas cosas que requieren un contraste que sea mayor y no tanta precisión. Y si te preguntas si cuento las ventanas, no, no las cuento. Es una idea de que aquí hay ventanas. Porque es un sketching, es un dibujo con gran tamaño, pero que intento que tenga impacto. Aquí estoy calculando lo que es la franja, ¿lo ves? Aquí hay una franja, aquí hay ventana, aquí hay una franja, aquí hay ventana. Aproximado, tampoco es una práctica que hace que las referencias las adquiera de una manera intuitiva. Aquí estoy haciendo el semáforo. Es el semáforo que te marcará un patrón también de lo que es la calle, de lo que es la vía, de los elementos. Este es otro tipo de marcador con punta ancha permanente también, que en este caso concreto, que hay un árbol, pues hombre, utilizando la anchura esta, con nada lo haces, con nada. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Súper rápido. Y otros toques concretos. Aquí hay un poste enorme que es tan alto porque es el efecto de la perspectiva, porque la foto está sacada un poco lejos. Porque si haces esta foto cerca, el poste aún es proporcionalmente alto. Lo que pasa es que estaba relativamente lejos, a tal punto que podía apreciar detalles. Aquí hay unos elementos de pancartas, información y tal, que te recrean un poco lo que es la estética a nivel de la calle. Continúo con el delgadito para crear texturas del hormigón concreto. Texturas que son rayas, son líneas paralelas. Pero hacen que tenga forma. Texturas que son rayas, son líneas, son líneas, son líneas, son líneas, son líneas, son líneas, son líneas. Es personal. En absoluto es un caos porque lo tengo claro. Pero a veces, ¿lo ves? O estoy en la parte alta o bajo a la parte baja. ¿Por qué? Porque pinto el conjunto, el todo. Aquí hay una parte, que es el extremo, que interesa poco. En cambio, la parte del eje central es en el sitio en el que quiero que te fijes y que centres tu atención. Cuando lo veas. Es por eso que especialmente hago las sombras, las tramas, el blanco, todo en aquella parte central. Y estos son los, los, el marcador de alcohol en blanco, ¿vale? Y claro, aquí, pues hombre, ha de ser con una puntita que sea estrechita y fina para que entre en el rótulo. Y fíjate el contraste, el contraste que tan solo con esto hace que sobresalga el negro del fondo. Que no hay gris. Bueno, el gris está en el soporte. Aprovecho y utilizo el marcador para intentar darle esos puntos de luz en los cristales, en los cantos de las curvas de las plantas. En la propia estructura que soporta el rótulo. Aquí lo ves, ¿ves? Son toques, cristales, es ese punto en el que hay un destello, un reflejo y entonces hace que todo salga. A mí esta parte es pues casi la que más disfruto, o sea, es en el momento en el que veo que queda bien. Porque hay un punto en que siempre pienso, uff, este dibujo, este dibujo no sale, este dibujo será fracaso, no va a salir. Aquí ya no, ¿eh? Aquí estoy convencido que va a quedar bien. Aquí es el punto en el que hay que aprender a parar. Porque si te pasas con el color blanco, se va a convertir en un pastel con nata montada, con chantilly. Esto es complicadísimo. Que traces el límite del poste alto y quede recto. Y fíjate que agarro el marcador casi por la mitad para que tenga un trazo con soltura. En cambio, el detalle corto, pues no, es más en la propia punta. Esos son trucos. Ahora el rótulo. Aquí estoy ya casi en la punta del marcador. Y aquí estoy haciéndolos la parte que hay en el lateral, en la planta y tal, pero con pocos detalles. Además que es un edificio que era una caja de cristal y que tampoco no era demasiado impactante. Impactante. Continúo con el sólido aquí, presente. En parte porque es el cimiento del edificio, la base, la planta. Y para que sea un poco más sólido. Añado unos pequeños toques del color blanco en el edificio de la izquierda. Y de el fondo. Pero nada, el mínimo. Y siempre hay algo que hacer. Estamos en el peligroso instante de hay que parar ya. Hay que parar ya. Pero siempre, siempre hay un puntito que dar más, un reflejito. En el supuesto de que el blanco sea excesivo, que veas y dices, ostras, el color aquí, pues están marcándose nada. Con el negro, tapas aquello que sobra. Y ya está. Esto está ya. Esto está ya. Hay algún toque en Ivory, que es un marfil. Porque no tenía el blanco tan estrechito de punta. Entonces el que me quedaba era este. Pues ya está. Fíjate que de cerca son rayas, son manchas, son cosas. Y aquí lo pongo. Fíjate que de cerca son rayas. Y aquí lo pongo. Y las tablas, Juan. Esas tablas. Esas tablas, que son cuatro o cinco. pertenecían a un proyecto, que hay un cliente que me dijo, Juan, quiero que me pintes unas cosas, así, un skyline y tal, y va, qué bien, qué bien, y entonces las encargué, error, error. Siempre que te pidan algo, siempre, hay que hacer un contrato y que por lo menos te paguen un 30% por adelantado. Acuérdate, porque esto es algo que he explicado antes, y aquí está el link al vídeo de cómo ganarse la vida con el arte, y no morir en el intento. Siempre que te pidan un cartel, un cuadro, sí, 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 el 30%, porque tú fíjate que menos mal que las pinto y tal, y las colocamos aquí en el piso, ¿sabes? Porque te explicaré una característica de este piso. En este piso hay un contrato por el cual no podemos hacer perforaciones en la pared, hasta el punto que, bueno, pues que si por alguna razón perforamos la pared, pues hay una penalización. Por lo tanto, todos los cuadros que tenemos están puestos con unas cositas, porque son cuadros que apoyamos en la pared, entonces lo que se nos ha ocurrido es, apoya el arte. Apoya el arte. Y todos los cuadros que puedes ver aquí en el piso, todos están apoyados en la pared, con su correspondiente cosita para que no raye, ni estropee absolutamente nada. Porque no hay que hacerlo. Espero tu like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Acuérdate que nos puedes encontrar en Instagram, a mí y a elisaferrey4. Y cada día hay unos ejercicios de mano alzada en los stories de Instagram, en los míos. Entonces, espero que te encante esta técnica. Si tienes comentarios, pedidos o sugerencias, comenta aquí. Comenta. Y si he dicho algo que no está bien o que tú sabes, por ejemplo, el título de aquella película, comenta aquí también. Like, suscríbete. Abrazo. ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Valentina!